¿Qué tal a todos? Bienvenidos en este viernes de Uppercut, en el que sin duda vamos a tener que hablar de esa gran revancha que se viene en el peso pesado este sábado. Esa revancha entre la juventud y la experiencia, pero además Andrés Bermúdez va a estar analizando del posible regreso de Mayweather. Arrancamos. Y suena la primera campana. Andrés Bermúdez, ¿cómo estás? Y como siempre, dime ya desde dónde te conectas. A ver María, ¿cómo estás? El día de hoy estamos en Fresno, California, porque tenemos combate a Américas en esta ocasión, en territorio de acá californiano, un poquito de frío, pero pasándola bien. Se viene un gran evento, obviamente, de combate el día de hoy, pero también listo para hablar de boxeo, porque hay polémica, María, el día de hoy. Hay mucha tela que cortar, me gusta eso. Mucha tela que cortar, Andrés, pero antes tenemos que hablar de ese Wilder versus Luis Ortiz, que ya lo habríamos venido calentando durante la semana, pero ya estaría todo listo para llevarse esa gran revancha en Las Vegas. ¿Qué piensas tú de esta pelea? ¿Quién crees tú que podría llevársela? Háblame de este gran combate. A ver María, yo tengo mucha expectativa, sobre todo por lo que sucedió en la primera, en donde coqueteó con la victoria el cubano Luis Ortiz. Se le acababa la gasolina en el tanque y por ahí terminaba siendo noqueado. Se ha preparado a cabalidad para este régimen dietético, físicamente luce bien Luis Ortiz, pero sigue siendo el favorito de Onto y Wilder. A muchos no les gusta como pelea Wilder, dicen que es un poquito alocado, que tira los golpes, el volado de manera como si estuviera en la calle, pero es efectivo. Y eso al final del día es lo que vale y una cantidad de nocauts impresionante, el noventa y tanto por ciento de sus peleas por esa vía. Así que el día de mañana va a ser una gran batalla de revancha, muy esperada, en peso pesado. Yo creo que Joshua Ruiz y Luis Ortiz y obviamente el campeón Wilder marcan la pauta en este peso y por eso la importancia que tiene este combate. Andrés, si es que se estarían disputando muchísimas cosas, entre esas el prestigio de Luis Ortiz porque él quisiera volver a pelear por un gran título y ser ese gran cubano en lograrlo. Y Wilder, quien después de Luis Ortiz estaría buscando enfrentarse nuevamente a Tyson Fury. Para ti, ¿cuáles serían esas claves para ganar de parte de Wilder y de Luis Ortiz? Mira, de Wilder yo creo que lo mismo de siempre, siendo el agresivo, siendo el hombre que con un golpe, con la pegada que tiene puede terminar todo temprano. Su estilo no puede cambiarlo, es un hombre frontal, tiene una sola velocidad y es ir al frente. Y del lado de Luis Ortiz ser más inteligente, angular un poquito más, es un peleador zurdo complicado y aprovechar, saber ganar el espacio del tiempo. Con la batalla pasada se quedaba sin gasolina, ahora administrar un poquito más el cuerpo y te digo, boxearle al principio, pero angular y buscar conectar esos golpes que tiene, tiene que lucir, tiene que serle incómodo a Wilder. Si le pelea de frente, va a perder. Si le pelea de frente, lo puede inockear, más allá de que quiera medir fuerza. Ser inteligente sobre todo y moverse bien en el cuadrilátero y por ahí en el cuarto, quinto, ya buscar la pelea. Y es que Luis Ortiz vendría con bastantes ganas después de que él mismo lo dijo. Me he preparado, he cambiado la dieta, he cortado más grasa en mi cuerpo, he ganado músculo. Así que esperaríamos, podríamos esperar una gran sorpresa del cubano. Sí, yo creo que obviamente están en las posibilidades, pero si es favorito Wilder, te digo por la potencia que tiene y lo que ha mostrado. Además, ya sintió la pegada de Luis Ortiz. Por eso insisto, el agresivo va a ser Wilder, no puede cambiar su estilo, tiene que ir al frente. Y de lado de Ortiz, boxeera un poquito al principio para hacer lucir incómodo a su rival y aprovechar los espacios y los ángulos que tenga. Bueno, Andrés, y entre otras de las peleas de este gran sábado, sería el Pantera Neri contra el puertorriqueño Manny Rodríguez. El Pantera habría dicho, estoy loco por pelear contra Inúe, quiero prepararme para eso. Pero es consciente de que Manny Rodríguez es un gran rival. Sí, fíjate María, que nombra ese Noé y es importante porque hoy en día parece que el Pantera está a la sombra de lo que haga Inúe. Inúe le ganó en el pasado ya en la Superserie, le ganaba en las 118 libras donde sale campeón al vencer a Nonito Donair, pero antes le había ganado a Manny Rodríguez por la vía del knockout. Un Manny Rodríguez que es un peleador técnico complicado y lo hacía lucir como un principiante, lo noqueaba de manera espectacular a Inúe. Por eso el Pantera ya dice, yo también quiero noquear temprano porque tengo que seguirle los pasos si es que quiero enfrentar en un futuro a Inúe. Va a ser una gran batalla, no la veo tampoco tan fácil para el Pantera porque, insisto, es un gran peleador a Inúe. Y si tuviese que dar clave, y me voy a adelantar María, si tuviese que dar claves para esta batalla, Manny Rodríguez tiene que ser el técnico, tiene que ser el boxeador, el hombre que se mueve, que utiliza el jab, que va con el ABC del mundo del pugilismo. El Pantera Neri, lo mismo que dije con Wilder, no puede cambiar su estilo. Ahora está de la mano de Freddie Roach, pero no puede cambiar el estilo. Es un hombre agresivo, es un hombre frontal y es un hombre que tiene pegada y de eso tiene que basarse su estrategia. Bueno, entre otros de los duelos que tenemos que analizar es ese gran duelo entre Santa Cruz y Flores. Santa Cruz que va por esa cuarta defensa en diferentes divisiones. Lo harían por esta vez por el título superpluma. Mira María, del lado del terremoto Santa Cruz yo creo que la tiene más fácil que Flores. Yo creo que Santa Cruz debe ganar, para mí va a ganar por la vía del knockout. Se quieren rumbar de nuevo su carrera, ha estado un poquito apagado, pero es un hombre que da un espectáculo impresionante. No veo la manera como le puedan ganar. La clave para Leo Santa Cruz también, esa pelea que tiene en ráfaga, cuando te encima, cuando te mete la presión y con esa presión le gana a sus rivales. Así que no veo cómo pueda perder el día de mañana Leo Santa Cruz el terremoto. Y además que Flores ha sido caracterizado por tener ese gran volumen de golpes y por esa velocidad, así que ya veremos lo que puede hacer Santa Cruz, aunque habría dicho que habría mejorado su peso, habrían tenido con pesas para poder subir a este peso que obviamente le va a exigir muchísimo más. Pero bueno Andrés, me voy contigo en ese round número 2 para que nos analices todo eso sobre Covalef y sobre Mejuel. Bueno, me voy a tomar yo solito el asalto número 2 porque hay un par de temas interesantes que salieron en el tapete esta semana, pero sobre todo el primero es polémico. Y polémico porque Sergey Covalef, luego de la derrota que tuvo por la vía del knockout frente al Canelo del pasado 2 de noviembre, ahora resulta, acontece y dice que perdió y que él lo sabía, que él sabía que iba a caer derrotado frente al Canelo Álvarez, pero que todo lo hizo por dinero. Impresionante las declaraciones de un ex campeón del mundo como Covalef que tenía prestigio, pero yo creo que lo va perdiendo por este tipo de comentarios. El Canelo salió a hacer su trabajo, su trabajo era buscar un cinturón en 175, hacer historia y ganar, y lo hizo por la vía del sueño, como lo tenía que realizar. Ahora el problema es con Covalef. ¿Y por qué problema? Porque recurrentemente el hombre acude a las excusas y no se vale, sobre todo viniendo de un hombre que en su momento fue bien temido cuando subía al cuadrilátero. Cuando perdió con Andre Ward, dijo y habló de los golpes de conejo, de golpes ilegales. Cuando perdió con el Leidel Álvarez, también habló de que estaba sobreentrenado para aquella batalla. O sea, no te hace falta eso, no te hace falta porque tú has escrito también páginas doradas en cuanto al mundo del boxeo y no se ve bien para un ex campeón del mundo. Además decía, la avaricia le ganó a aquel que apostó contra mí, pero aquel que apostó por ti, perdón por ti, apostó porque pensaba que Covalef podía ganar la batalla, porque pensaba que Covalef en 175 con el cuerpo era superior, que todavía tenía gasolina en el tanque. Y resulta que al final del día, según lo que dice Covalef, todo fue mentira. Habla también de que no tuvo tiempo para la preparación porque venía de la guerra frente a Yard. Así que bueno, es un tema que deja un sabor de boca agridulce viniendo de Covalef. Entonces, repito, el Canelo Álvarez salió e hizo el trabajo que tenía que hacer, que era ganar y noquear, y noquear y tener un nuevo cinturón en 175. Covalef, de verdad que te quedó bien mal todo lo dicho. Y si actuaste de esa manera sabiendo que ibas a perder, si peleaste así, bueno, mal por ti, retírate mejor, ¿no? Voy a cambiar de tema. El otro tema que también está en el tapete, Floyd Mayweather Jr., que había anunciado hacía poco que ya no salía del retiro, que se quedaba allí, que estaba cómodo, pero ahora resulta de que salen declaraciones de redes sociales en Instagram, en Twitter, dice que vuelve para 2020, y más aún, en una fotografía se vio junto a Dana White, el presidente de la UFC, que ya ha mencionado que quiere armar una promotora también en cuanto al mundo del boxeo, y dicen que van a trabajar de la mano para el año 2020. Saldría del retiro Floyd Mayweather Jr., que ya hizo aquella pelea de exhibición en Japón, el que peleó contra McGregor, la última en boxeo, si mal no recuerdo, por allá 2015, frente a Andre Berto, por aquella época, así que bueno, a ver qué viene, dice que regresa para el 2020, y él dirá, si Pacquiao sigue peleando, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Sabemos lo que vende. Floyd Mayweather Jr., ahora la pregunta del millón, boxeo, artes marciales mixtas, yo obviamente creo, él es un hombre inteligente, va a llevar al rival que sea, al mundo del boxeo, que es el que él conoce, y en el que está invicto, ¿no? Con ese 50 y 0, vamos a ver qué se viene entonces, pero es en cuanto al tapete de noticias que estuvieron soñando esta semana, la de Mayweather ya hace un día o dos días atrás, y lo de Cobalef, el showcito que le quedó mal a este ex campeón del mundo. Mejor regreso, regreso con María, porque de verdad, estos temitas no me gustaron mucho, sobre todo el de Cobalef, Mayweather que regrese y que llene más el banco de billete. Bueno Andrés, entre otros temas, este tema yo creo que sería como esa escena que usted me ha prometido, parece que se da, parece que no, y es esa gran pelea entre Chávez Jr. y Daniel Jacobs, y es que ahora estaría pactada para el 20 de diciembre en Arizona, porque la comisión de Nevada le habría extendido esa suspensión, y el 18 en Arizona tendrían una audiencia para definir si se lleva o no a cabo este pleito. Andrés, se están soñando muchas cosas, entre todas esas cosas, incluso Eddie Hearn podría no volver a promover sus eventos en Nevada, él mismo lo dijo, si no quieren que renueven, no lo voy a hacer, tengo New Jersey, Nueva York, California para llevar a cabo mis peleas, ¿qué va a pasar? Mira, mira, es fácil hablar, es fácil hablar, pero Nevada sabemos, Las Vegas, cuánto dinero atraen los casinos, así que olvídate de ese tema, ese tema es la calentura del momento, pero fíjate, en el tema del Chávez Jr., fueron a la audiencia, se extiende esa suspensión temporal hasta el próximo 18, y el 18 ya va a haber un veredicto final de qué va a pasar con todo este caso de no haberse dejado hacer las pruebas que se le sometió, que se le pedía fuera sometido en cuanto a Bada. Se está pidiendo también la licencia de la Comisión de Arizona para que entonces pelee el próximo 20 de diciembre, pero te digo, más allá de que el abogado, más allá de que sí quieren que pelee el Junior, está en una encrucijada la batalla, sí está en una encrucijada, y hay que esperar lo que sucede el próximo 18 de diciembre, obviamente él se va a estar preparando, obviamente a la par de él, el plan B, Gabriel Rosado también sigue en el mismo gimnasio con Fred Roach preparándose para Daniel Jacobs, Jacobs pelea el 20 de diciembre, él es el único que tiene claro que va a subir al cuadrilátero, pero a esperar que se viene la audiencia, repito, la segunda ya de la Comisión Atlética de Nevada, 18 de diciembre, ahí se determina si va a pelear, si no va a pelear, si es suspendido, si no es suspendido, y se va a pedir paralelamente la licencia también de la Comisión de Arizona, obviamente para poder combatir frente a Jacobs a finales ya del mes de diciembre, ojalá se pueda dar la batalla, pero no está segura para nada el plan B, si está seguro el plan B es Gabriel Rosado. Y entre muchas de las cosas que se habrían dicho Andrés, Eddie Hearn habría dicho que ni siquiera Bada va a ser la agencia que lleve a cabo el testing ese día de la pelea, sino que lo van a hacer con el Drug Free Sports, que es la agencia que hace el testing de la NFL y la NBA, o sea que lo que tú dices hay bastante calentura. Sí, sí, yo te digo, son cosas que van sucediendo en el momento, se podía prever algo así con lo de Chávez Junior, ojalá pelee, ojalá llegue la mejor versión del Junior, no quiero tocar el tema extra deportivo, pero obviamente está como noticia porque es Bada la que le va a hacer el examen, no se lo permite o no estaba, no lo encuentra, no llegaba, y al final del día la comisión le da esa suspensión temporal, vamos a ver qué sucede, ojalá suba el cuadrilátero, ojalá pelee de su mejor versión, sea una gran batalla frente a Daniel Jacobs. Andrés, bueno, hablando de un Chávez, sería esta vez el papá del Junior, quien estaría dispuesto a pelear. El rey, sí señor, el 22 de noviembre, hoy, este viernes, contra Arce, todo por una buena causa, porque el hijo del temible Castillo habría sufrido un derrame cerebral y están en pro de ayudar por esta causa. Un combate que se llevaría en tres rounds, dime. En Tijuana, en Tijuana no, y te quería contar, ya físicamente está mucho mejor el hijo de José Luis Castillo, un amigo de la casa de beatboxing, también en su momento, un amigo personal, su otro hijo también es boxeador, va a haber parte en esa velada también en Tijuana, ya el muchacho está mejor, ya camina, ya se comunica bien, pero es parte del proceso de la evolución, sabemos lo costosos que son estos tratamientos, por eso la pelea de exhibición para recaudar fondos, y quién no quiere ver al César del boxeo, al rey del boxeo latino, mexicano, como lo es Julio César Chávez, que se mantiene en condiciones como si estuviera activo, como si estuviera peleando, y lo va a ver, o lo vamos a ver frente al travieso Arce, que también ha estado, o lo hemos visto en el gimnasio, adaptando su cuerpo, así que va a ser una gran batalla, dos peleadores muy queridos, muy queridos, sobre todo en territorio mexicano, y para los latinos, va a ser un buen espectáculo, señores. El rey, el César del boxeo no juega, más allá de que esa exhibición va a dar una gran presentación, ya van a ver, cuidado, que va a haber candelita en ese combate. Y te digo una cosa, se ve bastante bien para esos 57 años que tienes. Cómo no, cómo no, mira, Chávez hoy en día, entrena como si estuviera, María, y te lo digo, peleando, no solo el entrenamiento, sino también la parte alimenticia, el hombre se mantiene en forma, se cuida, así que bien por Julio César Chávez, y cuando sube el cuadrilátero, donde sea, cuando sea, tiene el público fiel, porque se lo ganó a través de la historia. Bueno, Andrés, vámonos para el round número 4. Porque hay que hablar de una noticia que ha salido esta semana, y es que Ben Askren, el estadounidense de 35 años, ha decidido retirarse del MMA, y todo porque tiene que hacer un cambio de cadera. Sí, fíjate que un Ben Askren, que como luchador, tiene una gran trayectoria en los Estados Unidos, luego cuando hizo el paso a las artes marciales mixtas, y específicamente a la UFC, y al principio le fue bien, pero también recordemos, viene de dos derrotas, dos derrotas contundentes, sobre todo aquella, María, y no, te tienes que acordar la de Jorjito Mavidal, cuando le vencía por la vía del knockout en cinco segunditos, luego volvía a perder Asker. Como paumar roja de la UFC. De la UFC, de la historia de la UFC, y por eso también es parte de lo que decide colgar los guantes, ya no es el mismo físicamente, también él sabe. ¿Quién mejor que él para decir, yo le voy a poner un stop a esto? ¿Tengo que hacerme una operación o tengo que mejorar físicamente y apartarme un poquito ya? Y ahora trasladar ese conocimiento a las nuevas generaciones. ¿Trasladarlo? Y bueno, ¿no sería raro que después de recuperarse pudiera volver? Porque es algo que suele pasar en el MMA. Lo dijo Vicente Fernández, si volver, volver, ¿no? Bueno, te me pones romántico. Andrés, entre otras de las cosas, y es que hay que recordarle a la gente que este fin de semana hay una gran batalla en Bellator, y es nada más que Michael Page que regresaría al octágono contra Giovanni Melillo. Sí, va a ser una batalla sobre todo entre Page y Melillo, una batalla entretenida, María. Va a haber gran cantidad de golpes, son hombres agresivos, van a ir al frente, no se van a aburrir, así que no se la pierdan, la pueden ver en Bellator, una gran pelea, pero también aprovecho para decir que el día de hoy estoy en Fresno, California, por donde estoy, por aquí, por el Hotel Fábricas Grandes de Almendras. Si te gustan las almendras, te puedo llevar a Miami. Combate Américas, el día de hoy, calentando lo que va a ser la batalla, Alberto, enfrentando a ti, Tortín, señores, el próximo 7 de diciembre. Vi los últimos videos de cada uno, y lucen impecables para esa batalla que se viene. Ay, mi compadre va a enfrentar a Tito Ortiz. Bueno, Andrés, te deseo lo mejor en este fin de semana por allá, por California. Espero las almendras, nos vemos el lunes. Ah, bueno, yo le llevo almendras y usted también regale, de vez en cuando regáleme algo, por favor, hasta luego. Bueno, y antes de irnos, tenemos que recordar, como siempre, el ojo con, y es que habría alguien que está bastante emocionado con la noticia de Mayweather, y es nada más que el manager de Manny Pacquiao, quien habría dicho, ¡Viva Flow, Let's Go Champ! Así que, de pronto se podría estar calentando una próxima pelea entre Pacquiao y el gran Mayweather. Ya será esperar eso para el gran próximo año. No se pierdan el uppercut, el próximo lunes, y por supuesto este. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!